Ya, hay para la raza que se suscriban, se suscriban a mi canal, espero que les guste la música y sea de su agrado, y la día, de mi tu recuerdo, además. Como en tu retrato, y en mi otra mano una copa de vino, que brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Y en mi la foto, dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y con mi la foto, y muy lentamente, todos tus recuerdos, me los pude viendo. Y me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarme. Yo quiero que sepas que a un calor oído, oírle tu nombre, yo quiero acordarme. Y mi mano izquierda, tome tu retrato, y en mi otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente. Y en mi la foto, dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y un poquito a poco, y muy lentamente, todos tus recuerdos, me los pude viendo. Y me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarme. Yo quiero que sepas que a un calor oído, oírle tu nombre, no quiero acordarme. Y me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarme. Y me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarme, me los pude viendo. Y me he llegado a lastimarme. Y me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarme. Gracias.